Los taxistas de Salvatierra están pasando las de Caín con la crisis del coronavirus. Algunos no sacan siquiera para comer, pues en todo el día alcanzan a hacer apenas un par de servicios. La situación es preocupante. Nos ha afectado demasiado, muy mal. Nosotros actualmente aquí en Salvatierra somos alrededor de 80, 90 taxis, entre 80 y 90 taxis. Y nos estamos llevando entre dos y tres servicios, cuando mucho, en todo el día, que equivalen a menos de 200 pesos. Los servicios los cobramos a 40 y si hacemos tres servicios serían 120, cuatro serían 160. Pero no sacamos ni para comer. Ha habido compañeros que se llevan alrededor de 25, 30 pesos para su casa. Lo económico, pues ahorita estamos casi ganando cero, prácticamente, porque pues luego nos llevamos 40, 50, 60 pesos lo más, ¿verdad? Y pues con eso no alcanzamos a comer, por así decirlo. Varios de ellos ni siquiera son dueños de los autos. Trabajan para otras personas que les dan un porcentaje de las ganancias. Yo soy chofer. Aquí, aquí ganamos un porcentaje, ¿verdad? Aquí, aquí ganamos un 30% ya después de que ponemos gasolina. Pero se imagina usted, si ahorita hacemos entre 200, 250 pesos, le ponemos gasolina, nos van quedando, póngale los 200 libres. El 30% es para nosotros. ¿Cuánto vamos a ganar? 60. 60 pesos. Y pues ahorita nos está yendo muy mal, muy mal. Ahorita, ahorita, urgentemente necesitamos que nos ayude gobierno municipal, gobierno estatal, ¿verdad? Ellos exigen que las autoridades de los tres órdenes de gobierno los ayuden, hagan algo por ellos, pues su situación ya es muy precaria. A mí me gustaría que las autoridades, tanto municipales, estatales y federales, tomaran carta en este asunto, ya que a dónde vamos a parar nosotros con esta miseria de dinero que nos estamos llevando. No nos alcanza y la verdad, yo llevo ahorita desde las 8 de la mañana, traigo dos servicios de a 50 pesos, perdón, de a 50 pesos. Entonces, 50 pesos no me van a servir para nada. En la casa, como están las cosas, como está la situación, se gasta uno un promedio de 250, 300 pesos diarios, porque hay niños, porque hay, bueno, una infinidad de cosas. Ya usted lo debe de saber y todo el mundo debemos de saber cuáles son los gastos de la casa cuando la leche es cara, el aceite, el gas y todo. Los taxistas de Salvatierra denuncian además que los precios de la gasolina en su municipio son los más caros de la región, lo que les dificulta la situación aún más. El que, por ejemplo, que nos digan las autoridades que la gasolina está barata, indudablemente, pues sí está barata, pero aquí en Salvatierra es uno de los lugares donde la gasolina es más cara. Si ustedes van a Cámbaro, Celaya y otros lugares, la gasolina allá está entre 13 y 14 pesos y aquí en Salvatierra está entre 16 y 17 pesos, lo cual, pues sí nos da, nos da en la torre a nosotros esta situación. El único apoyo del que les han hablado a los ruleteros son unas despensas por parte de la presidenta municipal, Alejandrina Lanusa. Tuvimos una reunión el lunes con ella y quedó de que nos iba a apoyar con una despensa. Vamos a ver si verdaderamente nada más es una o son dos o más despensas, pero hay que ver de qué tamaño viene la despensa. Porque yo no le veo caso que nos den una despensa que traiga un valor de 80, 100 pesos. No es un apoyo notable. ¿Solamente se ha planteado lo de las despensas? Pues miren, sí, hemos metido ahí solicitud, ¿verdad? Pero no hemos tenido respuesta. No sé qué pasa más adelante, pero nos están dando muchas largas aquí al asunto. Para el Sistema de Noticias de TV Libertad, con imágenes de Alan Basurto, Héctor Almaguer.